A través de Facebook está circulando este video donde lamentablemente la supuesta entidad que vemos aquí o lo misterioso está tapado por genialmente por los logotipos de las televisoras o las reproductoras así que bueno verlo bien cuesta bastante trabajo y no sé por qué porque lo comparten siendo que está horrible se ve que eventualmente es una cosa digital sin embargo ya saben cuando uno quiere o tiene que desmentir uy tienes que dar todas las pruebas pero para creer absolutamente nada solamente esta evidencia para pensar que un shadow people anda suelto por las calles de china y bien amigos pues vamos a hacer el análisis de este vídeo la investigación que corrió en este caso a cargo de su servidor y por supuesto con la asistencia en esta ocasión de edgar luis gómez un viejo conocido y adrián sanjuán del canal tecnonauta sean ustedes bienvenidos a esta interesante investigación el vídeo por supuesto que circula en internet pues no tiene absolutamente ninguna otra gracia que solamente exponerlo y dar de qué hablar así que como siempre la investigación queda a cargo de las personas responsables o sea de nosotros ya que bueno el vídeo pedorrín que circula con una resolución muy muy mala además con los logotipos de las de los canales tapando precisamente el momento donde ocurre todo pues hace más más difícil todo esto y pues aunque pudimos dar con una versión más o menos decente pues también nuevamente tenemos que ver que los logotipos son los que aparecen aquí y bueno precisamente uno de ellos este que estamos viendo en la pantalla va a ser el primero que vamos a investigar para saber de dónde sale todo esto es una referencia que posiblemente nos lleva al lugar de origen de el vídeo sin embargo pues parece ser que no fue así tan rápido al desglosar el logotipo limpiarlo y hacer todo ese trabajo que nos costó de armarlo pues solamente nos llevó a que es una aplicación para ver vídeos pero bueno eso no nos va a detener ahora nos quedan todavía dos logotipos de los cuales pues a través y con ayuda del traductor de google vamos a empezar a hacer una búsqueda de todo esto y primero pues nos va a arrojar esto que es disparar es disparar lluvia fuerte caer es repetidamente del cielo criaturas etcétera etcétera y el otro la mitad de la manga del yunanillo culo impar y no sé qué tantas cosas pues nos llevan a encontrar este vídeo ya completamente limpio y es este que les presentamos el vídeo en cuestión como ya podemos apreciar está grabando una lluvia un lugar con lluvia se supone queremos disponer predisponer que se trata de una cámara fija que está grabando el lugar no sin otra intención más que grabar el punto de atención de la cámara y que pues apenas en la esquina logra grabar este fantasma que bueno desde mi perspectiva se ve completamente falso para mí lo personal me da la idea que se trata de esos juegos de vídeo o uno de esos juegos de vídeo que utilizan imágenes más o menos entre escenarios reales y estas superposiciones de personajes esto pues nos dio una pista para buscar en algún tipo de videojuegos y claro que nos llevó a algunos de ellos dado que como podemos ver ahorita en este ejemplo amigos y vean cómo gira el protagonista cómo gira y salta cae vuelve a girar y bueno hace cosas similares a las que vemos y como les digo no es la primera vez ya en otros vídeos nos hemos encontrado que escenarios reales con supuestos juegos son colocados como evidencias de fantasmas no como el caso del demonio en paraguay ahora qué es lo que encontramos nosotros en este interesante vídeo primero ya que dimos con el vídeo original sin las marcas de agua que fue también un trabajo bastante pesado y que pues no fue tan sencillo tuvimos que llegar hasta lugares árabes no solamente sitios chinos que era donde supuestamente tenían esta evidencia vean la transformación del sujeto y queremos que observen la manera en que como corre aquí está ya obviamente está en cámara lenta pero vean la forma en que despega la silueta y todo eso como pueden notar es una sombra completamente no tiene ninguna perspectiva de fondo ni de nada de eso es algo completamente o sumamente sencillo sin nada más que proporcionarnos por lo que es evidente que se trata de una superposición ni siquiera a un CGI bien hecho simple y sencillamente una cosa mucho más sencillas que son las sombras la búsqueda nos lleva hasta este canal de este árabe donde pone estos vídeos amir alber que es como quien dice el brigman de arabia que también está marcando unos vídeos de fantasmas y bueno este es su canal y revisándolo pues pudimos encontrar el vídeo que buscábamos aquí está y que está publicado el 17 de noviembre de 2017 acuérdense que en facebook se supone que el vídeo es del año 2018 bueno es lo que nos acaban de decir por lo que pues nosotros solamente estamos verificando la información y nos estamos yendo hasta hasta lo que nos nos marca no lo que podemos encontrar pero también este canal de este árabe este brigman árabe nos lleva con este vídeo que me llamó la atención y vean también una silueta una sombra va corriendo y de repente se lanza al espacio casualidad no lo creo veamos ahora una ampliación y revisemos también que esto está colocado el 19 de julio del 2014 esto quiere decir que este tipo de vídeos ya llevan un buen rato ahora quise poner aquí esto que me llamó la atención ya paramos el cuadro del otro vídeo y vamos a parar el cuadro aquí y qué es lo que vemos oh my god esto confirma que si es un fantasma porque aparecen dos lados no babosos eso no confirma que la misma animación fue utilizada en dos vídeos bueno para mí eso significa no porque cualquier otro diría no es que ha salido fantasma en diferentes lugares no este es un estadio el otro lugar no lo pudimos verificar pero esto es un estadio donde está y bueno pues para nosotros ya al encontrar otra similitud nos da la certeza de que es una animación sobrepuesta en este lugar bueno amigos pues si les gustó el vídeo los invito a que se suscriban al canal para resolver más misterios le den a la campanita para las notificaciones y sobre todo sobre todo amigos que se suscriban al canal de cesar buenrostro blogs porque nos vamos a mudar pronto pronto a ese canal para poner nuestros interesantes vídeos muchísimas gracias adrián y edgar luis por este vídeo